Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo calcular la capacidad de un condensador, ya que esta pregunta me la habéis realizado varios de vosotros, tanto en el canal de youtube como en el propio blog de forneles.es. Pero antes de empezar, recordaos que todo lo que vamos a explicar hoy también lo podéis encontrar escrito en el propio blog o en el apartado de comentarios de este vídeo, puedes encontrar el link directo al post donde se explica todo lo que veremos en el día de hoy. Bien, entramos ya en materia. Básicamente los datos principales que podemos encontrar en un condensador son, por un lado, la potencia reactiva total, la tensión nominal, la frecuencia y si su conexión al interno es en triángulo o en estrella. Pues bien, partiendo de esos datos podemos obtener por un lado la propia potencia total del condensador que será igual a 2pi por la frecuencia por la capacidad total por la tensión al cuadrado y de ahí podemos deducir cuál es la capacidad total, siendo la capacidad total la potencia trifásica total del condensador dividido entre 2pi por la frecuencia por la tensión al cuadrado, ¿vale? Fijaos que esta expresión es la misma tanto si el condensador es en estrella o en triángulo, por tanto un condensador independientemente de cómo sea su configuración interna tendrá siempre el mismo valor de capacidad total. Bien, ahora si lo que queremos calcular son las capacidades internas de cada una de las fases del condensador, aquí sí que dependerá si el condensador está conectado internamente en triángulo o en estrella. La única cosa que debemos de tener en cuenta es que para un condensador que está conectado en estrella la capacidad por cada una de las fases será igual a la capacidad total que ya hemos calculado y en el caso de que el condensador esté conectado internamente en triángulo la capacidad de cada una de las fases será igual a la capacidad total dividido entre 3. Bien, vamos a entrar en materia. Para verlo más claro vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí un condensador trifásico de una potencia nominal de 25 kV, una tensión de 400 voltios y una frecuencia de 50 Hz. En este caso lo que queremos saber es cuál es la capacidad interna de cada uno de los elementos en función si está conexionado en triángulo o en estrella. Pues bien, si partimos de las fórmulas que ya hemos visto primero de todo debemos de calcular la capacidad total del condensador que hemos visto que es independiente tanto si es un condensador de una forma o de otra. En este caso la capacidad total será 25 kVr dividido entre 2 pi por la frecuencia por la tensión al cuadrado dando como resultado aproximadamente unos 497 microfarayos. Bien, vamos a hacer el cálculo de la capacidad en este caso de si el condensador interno fuese en estrella. Si lo conexionamos en estrella tendríamos las capacidades de cada uno de los elementos como hemos visto antes o hemos dicho antes, mejor dicho, sería la capacidad de cada elemento sería igual a la capacidad total dando como resultado 497 microfarayos. Para comprobar que eso es correcto lo que debemos de hacer es calcular la potencia que nos estaría entregando cada uno de estos elementos internos. Para ello aplicamos también la fórmula que hemos visto antes. Vemos que la potencia de cada uno de los elementos por fase sería igual a 2 pi por la frecuencia 50 multiplicado por la capacidad que sean 497 ojo que son microfarayos por tanto debemos de dividir esa capacidad a faradios por tanto debemos dividir por un millón multiplicado en este caso fijaos en el detalle aquí no tenemos 400 voltios la tensión que estará aplicada en cada uno de los elementos será la tensión dividido por raíz de 3 porque está entre la fase y el punto neutro del condensador en este caso vemos que sería 400 voltios dividido por raíz de 3 al cuadrado vale si no lo es claro por favor dejad un comentario en el vídeo y trataré de explicaros este concepto vale pero sobre todo no apliques directamente 400 voltios porque si no os va a dar totalmente erróneo el cálculo bien fijaos si aplicamos esta fórmula nos va a dar en total unos 8.333 bares que si lo multiplicamos por tres por cada una de las tres fases nos va a dar aproximadamente unos 25 kvrs que es lo que teníamos de partida inicialmente del condensador por tanto se valida el cálculo aplicando estas fórmulas bien ahora vamos a pasar al cálculo a la capacidad de cada uno de los elementos cuando tenemos la configuración o la exposición de los elementos internos en triángulo como hemos visto antes la capacidad de cada elemento cuando tenemos puesto en triángulo el condensador será igual a la capacidad total dividido entre tres dando como resultado en este caso pues una capacidad por cada elemento de 165,78 microfaradios aplicando lo mismo que hemos hecho antes para verificar si los cálculos son correctos o no calculamos la potencia que nos aportaría cada una de las fases siendo el cálculo pues 2pi por la frecuencia por 165,78 microfaradios acordados son microfaradios para basarlo a faradios debemos de dividir por un millón multiplicado en este caso sí por 400 voltios al cuadrado o sea la tensión que tenemos entre los dos terminales de cada elemento son precisamente esos 400 voltios en este caso nos da exactamente un mismo valor que serían 8.333 bares de potencia que nos estaría entregando cada elemento por tanto para calcular la potencia total simplemente lo multiplicamos por tres y efectivamente nos cuadra con los valores iniciales de 25 kvr y por último vamos a ver la capacidad que veríamos si medimos con un capacímetro entre los terminales del condensador en el caso de un condensador trifásico fijaos que si medimos entre dos terminales en verdad lo que vamos a tener son dos condensadores en serie y si haces la teoría de circuitos de que cuando tenemos dos capacidades puestas en serie lo que obtendremos y si son iguales las dos capacidades la capacidad resultante será la mitad de cada una de las capacidades por tanto la capacidad que mediríamos con un capacímetro en un condensador trifásico entre bornes sería exactamente la mitad de la capacidad de cada uno de los elementos o de cada una de las fases dando como resultado pues 248 con 68 microfaradios en el caso de un condensador en triángulo aquí también vamos a medir entre los dos terminales pero fijaos que aquí lo que tenemos es por un lado dos condensadores puestos en serie y por otro lado a su vez están puestos en paralelo con un condensador si hacéis el desarrollo de la capacidad equivalente o teoría de circuitos de este condensador llegarías a la conclusión de que la capacidad equivalente o capacidad medida en este caso se iguala tres mitades de la capacidad del elemento en triángulo dando en este caso fijaos que es el mismo resultado de 248 con 68 microfaradios ojo que el resultado es el mismo pero a la hora de aplicarlo para hacer por ejemplo una reparación o sustitución de un elemento interno no será el mismo resultado que obtendríamos si el condensador internamente está en estrella o está en triángulo bien eso es todo espero que os haya ayudado estos ejemplos y se haya quedado más claro sobre todas las dudas que me habéis enviado durante estos meses y ya sabéis si tienes cualquier otra duda o cualquier comentario lo puedes dejar o en el apartado de comentarios de este vídeo o en el blog de fornex.es hasta luego un saludo un saludo Gracias.